El vestido de sexto Sexto grado, sube un baño y se Hoy ha nacido un poco nublado Producido a la tormenta de los árboles Fue un día que no podía cancelarlo Que hacía falta de tejer y acariciarte Que un sol estaba helando A lo mejor pude imaginar Y los grandes retos tan exactos Que eres un hijo que capaz de aquí buscarte Es que me salva con tanta pasión Una diferencia a otro duelo Fue tan extraño del vestidor Pero mi amor te resistió Si te muestro Toda vez Sé que te amo No tengo ni una duda Pero es una postura que me da en el corazón Me corren alto Me corren alto Roja mi postura Pidiendo allá Para que que te ilusión Para que siempre pierde Que recuerda la tormenta Que te ilusión No tengo ni una duda Que te ilusión Que te ilusión No tengo ni una duda Es que me salva con tanta pasión Que eres un hijo que capaz de aquí buscarte No tengo ni una duda No tengo ni una duda No tengo ni una duda Pero es una postura que me da en el corazón Me corren alto Roja mi postura Pidiéndole algo que me da en el corazón Me da en el corazón Para que siempre pierde Y después de la tormenta Que me da en el corazón Y esa vez